Desde niño soñaba con viajar y viajar por toda mi provincia, pero las vías eran muy malas. Recuerdo que soñaba con conocer las comunidades alejadas de la ciudad, pero no había carreteras. Soñaba en ver a mi provincia con vías asfaltadas, de primer orden, pero creía que nunca iban a cumplir. Todo parecía un sueño. Ahora que el tiempo ha pasado y en estos últimos cuatro años, las cosas han cambiado de manera impresionante, tenemos buenas vías asfaltadas, se han construido nuevas carreteras y al fin puedo conocer las maravillas de las comunidades. Créanme, las cosas en Napo van por buen camino. ¡Tenemos que seguir!